Con este vuelo hacia Chile, al fin se le cumplirá el sueño de conocer a su madre. Jimmy creció en Virginia. Dice que sus padres adoptivos estadounidenses pensaban que habían salvado a un bebé de la pobreza en Chile con la adopción, cuando en realidad se llevaron a casa a un niño que fue robado de su madre, por lo que activistas describen como una red de tráfico infantil auspiciada por la dictadura militar del general Augusto Pinochet en los 80. Vendían a estos niños al extranjero a agencias internacionales que pagaban mucho dinero por esto. Jimmy contactó a la organización Nos Buscamos tras leer un artículo de prensa sobre la reunificación de otra familia chilena en estas circunstancias. Le enviaron una de las 18 mil pruebas de ADN que MyHeritage ha donado a organizaciones alrededor del mundo. Con las que exitosamente han reunido a innumerables adoptados con sus familias biológicas. Así sucedió con Jimmy. La base de datos vinculó su ADN con una prima en Chile que lo ayudó a conectar con su mamá, María Angélica González, quien explicó que cuando dio a luz en un hospital público de Santiago hace 42 años, le dijeron que su bebé era prematuro y necesitaba permanecer en una incubadora. Cuando volvió por él, dice, le indicaron que estaba muerto y que habían tirado su cuerpo a la basura. Robaron de los 42 años, 42 años de vida, de amor, de abrazos y besos. Ella estaba muy abrumada para hablar por teléfono, así que Jimmy le mandó un texto. Viajó con su esposa y sus dos hijas. Y en la ciudad de Valdivia, madre e hijo al fin se conocieron. Abrazó también por primera vez a sus hermanos. E inmediatamente intentaron compensar por el tiempo perdido. Cuenta su experiencia con la esperanza de que otros adoptados tomen conciencia, pues esta también podría ser su historia. Gracias. 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 Gracias.